Cuando era niña quería ser pediatra y me gustaban mucho los niños y yo pensaba que solamente tenía que cuidar niños y decirles que tienen que tomar esto, algunas medicinas y todo eso. Pero cuando fui creciendo me di cuenta que no me gustaba la sangre, o sea yo llevo sangre y me da ganas de vomitar. Entonces una persona que esté de medicina no puede ser intolerante a la sangre. Pero resulta que yo toda mi vida he sido como una líder en los salones que estaba en el colegio. Yo pensaba que administración de empresas solamente era como administrar una empresa. Cuando empecé a escuchar que no, que era más el dirigir, el acompañar a un equipo, alcanzar algunas metas y yo dije esto es para mí, o sea yo quiero esto. Llegué a la Salle por mi papá, porque conocí a varia gente que trabajaba en esa universidad. Entonces él fue el que me empezó a decir que la universidad que estaba muy buena, que todo eso. Entonces yo vine acá a conocer la universidad con mi papá y porque él me inculcó pues venir acá. Entonces ya después cuando vine acá me gustó mucho porque había mucha zona verde y me gustan mucho las zonas verdes, había una sala de cine. Hoy confirmo que en cada vida hay un propósito y el reto es hacerlo realidad.